Se ha revelado un video de la cámara a bordo en el monoplaza de Max Verstappen durante el Gran Premio de Bahrein, el primero de la temporada 2023, en el que el piloto neerlandés desobedece a su ingeniero de carrera. El dos veces campeón del mundo no atendió las indicaciones de su ingeniero, Jean Piero Lambiace, en la parte final de la competencia, en la que el objetivo de la petición era reducir daños por el desgaste que se estaba generando en el auto, mientras Max era el líder del Gran Premio. Lo que Lambiace quería era que Verstappen bajara un poco la velocidad, pues para ese momento, con su ritmo de carrera, era muy difícil que lo fueran a alcanzar. Darier 37.0, dijo el ingeniero de Red Bull, a lo que Max Verstappen contestó, Esto causó la desesperación de Jean Piero, quien reiteró, por la radio del RB19 de Lea Randés. No estás compitiendo en este momento, Max, así que el target es 37.0, por favor. Me voy a aburrir de esto, así que por favor, hazlo. Al final, Max ganó el Gran Premio, y el podio fue completado por Checo Pérez desde el segundo puesto, y Fernando Alonso de Aston Martin, en tercero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!